Por eso te dice Betty se va a cantar por su valor canción o no, ok Rocío a la una Ya me di cuenta que andas diciendo que soy muy atravantada Que toque el otro que fue y que vino y que yo no valgo nada Te falta mucho pa' caballero porque hablas mal de las damas Yo no me escondo para decirte lo que yo siento en tu cara Eres igual que un nopal Y así será todo el tiempo Igualito que un nopal Muy verde por fuera y vamos tú por dentro Eres igual que un nopal Y siempre seguirás viendo Igualito que un nopal Muy verde por fuera Y vamos tú por dentro Y sabes que, que si hubiera vencida para eso te la acababas tú Me estás oyendo mamú pero cabeza de cerillo Te falta mucho pa' caballero porque hablas mal de las damas Yo no me escondo para decirte lo que yo siento en tu cara Y me cae 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 Y no más Si escucharon la voz de Rocío Amigos